Doctora Dab y New Sound Show Disco Móvil presentan La Rumba Tsunami Este 14 de marzo en la Casona Ocumare de la Costa DJs invitados Barra libre hasta las 12 de la noche Pantallas gigantes, iluminación robótica Animación en vivo Todo el performance de New Sound Show Disco Móvil Buena música y tecnología Sábado 14 de marzo desde las 8 de la noche En la Casona Ocumare de la Costa La Rumba Tsunami Doctora Dab y New Sound Show Disco Móvil Te invitan Impelable